¿Qué es FullHP? ¡Esto es FullHP! One, two, three, four Hostia, cómo ha saltado Arrobita, weweycon Los problemas de FullHP ¿Cómo estás? Ahora sí, joder, Bacho Me cago en la hostia, tío Qué fuerte, qué ataque de dos De las empresas Contra FullHP, Bacho ¿No se te oye, Micael? ¿Cómo que no se me oye? No, no, tienes que estar mute de alguna manera Imposible Ahora sí, sí, ah, no, o sí, es que no sé, la gente ponía presa Imposible, me está dando Me está dando problemas toda la mañana Me está dando problemas toda la mañana El video musical, espero que se solucione bien Pero precisamente cuando nos vamos a meter Otro día más con Kojima, pasan estos problemas Yo lo dejo ahí El que quiera que lo vea El que no, pues que sea Que siga ignorante Y que no está al tanto de estas mierdas Uy, señor agente Que se me ha caído Uy, pero ¿qué puede ser esto? Un bebé Uy, uy, un bebé no, perdón Mira Mira, dice Trayita Entre el humo no se ve una mierda Exactamente Ese es el problema He puesto el tema de Kojima en el guión Y tengo toda la pantalla llena de humo A duras penas A duras penas veo el VLC ¿Por qué? Pues por este señor Este señor es el causante de todo De todo el bien y todo el mal en el universo Kojima Ahora, ahora está Ahí lo tenéis Muchas gracias Sí, me hago buenas fotos con actores Sí, sí, sí Así como me gustan nuestros patrocinadores Instant Gaming, Intel Legion y NVIDIA Con esto y un bizcocho Dadme dinero Ya podemos ir a las primeras noticias De hecho, he puesto Kojima en la segunda Porque así ya nos pilla calientes Lo pilla vos de encima, ¿no? Rápido Ya hemos estirado Así que lo primero que voy a poner es Digimon ¿Os acordáis del juego de Digimon? Digimon Survive También conocido como Pokémon Bien No lo sé No he jugado ninguno de los dos Pero oigo eso a menudo A ver, os cuento Digimon Survive Es el próximo título de la franquicia Digimon Desarrollado por Witchcraft Y editado por Bandai Namco Para PC, PS4, Xbox One y Switch Cuyo lanzamiento fue retrasado recientemente Hasta el año que viene La editora ha publicado en YouTube Su cinemática de introducción El mismo vídeo que pudieron ver en directo Los asistentes a la Anime Expo 2019 De Los Ángeles A principios de mes Os voy a poner Son tres minutitos Yo creo que nadie se ha muerto Por ver un trailer de tres minutitos Y esta se supone que es La intro del juego A ver, si no se me reproduzca automáticamente Sería la hostia Let's go Let's go ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esto? 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 del juego, ¿vale? Encuentran eso la célebre cápsula que contiene un bebé námbar, como si fuera Parque Jurásico es la cápsula esta que contiene el feto humano que hemos visto en los avances de Dead Stranding y demás, ¿vale? y que si la queréis, está incluida en la edición coleccionista del juego, así que pum soltad el eurelis a Kojima pues al parecer el personal de seguridad del aeropuerto confundió esta réplica con un feto humano real y retuvieron momentáneamente a Kojima en el aeropuerto evidentemente no fue más de allí no la apuntaron con M16 y le dijeron que se tirara al suelo, se quedaron sorprendidos, evidentemente al cabo de unos segundos se identificarían que es mentira que es una réplica y ya está pero de momento ya ya la ha terminado Me imagino a Kojima vacilando, ¿habéis visto lo que he hecho? ¿habéis visto lo que he hecho? A ver, de hecho esta foto esta foto que podéis ver ahí es el Kojima en la Comic Con mostrando y contando la anécdota ¿sabes? porque el trabajar no pero con tan anécdotas las borro Sí, hombre, ese centro de atención me gusta un poco Por cierto, esta noticia nos la spameó en el chat en el programa de ayer Domi Drag, gracias y por eso la tenemos hoy porque la metí junto a esto junto a varias personas en Twitter que me lo pusieron aquí lo tenéis, Kojima y su puñetero bebé y luego ya en la Comic Con hizo una serie de declaraciones respondiendo a varias preguntas de los asistentes la primera fue su opinión sobre los Battle Royale se quedó a gusto dijo no tengo ningún interés en hacer algo así el género el Battle Royale es la forma más sencilla de hacer dinero crear un juego en el que todo el mundo está en una isla disparándose los unos a los otros no es algo que yo quiera hacer vale, Kojima genial, es como pedirle una comedia a Christopher Nolan no la vas a hacer Nolan, tú tampoco vas a hacer eso porque no es tu campo tío bueno, luego le preguntaron sobre la elección de Matt Mikkelsen porque también se rumoreaba que podía haber cogido a Keanu Reeves y dice me recomendaron a Keanu Reeves pero yo quería a Matt es que claro Kojima es muy amigo es muy amigo y entonces no le llaman Matt Mikkelsen le dicen Matt yo quería a Matt ¿sabes? porque es que o sea Kojima no está es una clase superior no está a nuestra altura él le llama Matt evidentemente y luego le preguntaron por los motivos que hacen de su videojuego algo tan diferente de lo que hay en el mercado habitualmente y dice no hay ninguna no hay razón alguna para crear algo que ya existe quiero crear algo que le ofrezca más inspiración al mundo algo alejado de las películas de Hollywood que consumo que la gente sencillamente mastica y consume lo que hago es algo más difícil de digerir lo que pasa cuando lanza un videojuego es que recibe muchas críticas o alabanzas como cuando Nicolás With In Rev estrena una película pero cuando piensas en ello 10 años después pasa lo mismo que con Blade Runner o con 2001 una odisea en el espacio tócate los cojones mariloles wow wow me flipas tú tú o sea sus videojuegos para mí son next level next level videojuegos pero 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 tío pero tío a ver que yo lo entiendo porque no sé pues explícamelo si tú lo entiendes explícamelo tío es que iba a decirte algo de Kubrick iba a decirte algo de Kubrick pero 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 no puedo sabes o sea no puedo compararlo con Kubrick lo que sí te puedo decir es que Dalí iba a los restaurantes y él no pagaba a él le daban una servilleta y dejaba una firma el otro el otro el cojiman el cojiman de los 60 y 70 el Dalí sabes lo que quiero decir que está un poco subido no no hombre a ver él se cree que sus videojuegos son como Blade Runner o como 2001 sí hombre sí tío sí cojiman que no tienes abuela tío no pasa nada no tiene abuelita él está tranquilo y oye a mí me gusta que esté tan subido porque coño Dead Stranding lo tendrá muy medido y tampoco dice ninguna mentira también aunque los Metal Diaz son juegos un poco más accesibles también son juegos que no son tan fáciles como jugar a un shooter cualquiera entonces bueno en cierto modo tienes razón pero para que lo diga es que lo diga otro no son juegos que se conozcan por sus dificultades también te digo una cosa Micael no lo tienes difícil para ser un flipado en el mundo de los videojuegos o sea un flipado de yo hago cosas diferentes no lo tienes muy difícil compites contra David Cage Kojima o sea no no creo que pierdas demasiado tío vale es como una pachanga sabes como una pachanguilla en la pista o sea que fliparse porque tampoco es para tanto yo este tío de verdad que espero que el Dead Stranding sea la leche porque como no sea la leche yo voy a ser el primero que lo voy a decir nano ¿por qué no estabas trabajando en el juego? es un cabrón es un cabrón pero bueno vamos a pasar a la siguiente noticia porque es que Kojima a ver siguiente noticia una noticia que sacudió los internetes ayer Tencent trabaja en un nuevo videojuego de Pokémon os explico toda la historia porque depende de cada medio dice unas cosas que no son verdad o que no están corroboradas y demás os lo explico todo bien el gigante chino Tencent ha anunciado que trabaja junto al equipo de Timmy Studio Group que son los autores de Arena of Valor Call of Duty Mobile y PUBG Mobile en un nuevo videojuego de Pokémon en el que participará la propia Pokémon Company se trata de un proyecto totalmente novedoso y no de una adaptación a ninguna obra conocida aunque todavía no se ha confirmado en qué plataforma será lanzado el juego tanto Timmy Studio Group como The Pokémon Company han insinuado que el videojuego llegará a dispositivos móviles bien añadiéndose así al catálogo de juegos de móvil venideros como Pokémon Masters Pokémon Sleep y Pokémon Home tampoco se sabe Pokémon Work Pokémon Desayunar Pokémon Cenar Pokémon Ir a la Discoteca Pokémon Playa tranquilo te vas a hartar tampoco se sabe si el juego estará disponible de forma internacional o si será exclusivo de China como Tencent ha hecho en anteriores títulos al menos de forma momentánea así que otro puñetero juego de móvil de Pokémon pero lo bueno entre comillas ya digo que yo no conozco mucho la saga Pokémon pero sí que veo vídeos de comparativas y cuando los chinos se ponen a hacer un videojuego de móviles de Pokémon le da sopas con ondas a los juegos de Switch los juegos de Switch de The Pokémon Company que me estás contando imagino que será una buena noticia para los seguidores de Pokémon hombre los seguidores de Pokémon tienen que estar felicísimos tienen con con este que vengan tendrán 4 o 5 juegos de Pokémon ahí para para no aburrirse cuando se les gaste la energía en un juego que se vayan al otro y así hay que tener en cuenta que China es un mercado que se abrió en las consolas en 2014 y tiene un parque de PCs y de móviles de smartphones acojonante entonces seguramente si Tencent se pone a trabajar en un juego pues será pues será de móvil que puede salir para otra cosa sí pero lo normal es eso que se una al Pokémon Masters al Pokémon Sleep al Pokémon Home y que saquen un videojuego de móviles sí al final estos son habladurías tampoco tenemos prácticamente bueno es que no tenemos imágenes ni tenemos nada ahora que ver también cómo funciona yo por mucho que sea Pokémon si el juego viene y por mucho que sea de móviles si lo veo bueno diré que que es bueno pero pero ya veremos es que no suele lo siento chicos es que no no suele suele ser para lo que suele ser top ingresos en Android sí sí se viene top ingresos la siguiente noticia la he traído porque me gustaría hablar de ciertas políticas de distribución ¿vale? el nuevo DLC gratis bueno gratuito de Junk Force y su política de distribución resulta que Junk Force el título desarrollado por Spike Chansov y editado por Bandai Namco acaba de recibir un DLC gratuito que nos permitirá jugar con Kane y con Galena los dos villanos de su historia principal que fueron diseñados por el mismísimo Akira Toriyama en el trailer del DLC podemos ver en acción a Kane es un trailer muy rapidito lo voy a poner un segundo son 26 segundos y vemos uno de los dos personajes que están disponibles vale ya está disponible tú conocías a este tipo no al parecer son los villanos que con los que luchabas en la historia principal del juego ya estaban metidos dentro del juego ah vale que es del propio juego y entonces te los dan con un DLC gratuito para que puedas jugar con ellos bien de puta madre lo que no es tan de puta madre vamos a ver la interesante política de distribución de la editora japonesa que está llevando a cabo en este título a ver vamos a ver una semana después de su lanzamiento el 15 de febrero varios dataminers revisaron el código del juego y descubrieron que 9 personajes llegarían en formato DLC en el futuro aquí tenéis la noticia 9 PJs cuando se supo que fueron es que 9 PJs son un montón tío para ser un videojuego de peleas es que me cambias el juego completamente si tengo los 9 a ver mira os explico los DLCs que descubrieron los dataminers bueno los personajes que irían con su propio DLC que descubrieron los dataminers Seto Kaiba de Yu-Gi-Oh Biscuit Krieger de Hunter x Hunter All Might de My Hero Academy Katsugi Bakugo de My Hero Academy Hitsuga Toshiro de Bleach Grimjoss Jagger Hacker tócate los cojones de Bleach Bu de Dragon Ball Z Madara Uchiha de Naruto y Trafalgar de Waterloo de One Piece esto es lo que se descubrió bien pues resulta todo seinen si hombre claro evidentemente es el target es el target del juego poner a pelear poner a pelear a todos esos esos las máquinas de hacer dinero claro claro todos esos esos sonen intensitos hay que poner aquí a los personajes pero lo que ocurre es lo siguiente lo voy a mostrar de momento ya tenemos 3 de esos personajes como los podéis ver aquí abajo cada uno vale 4 pavos tú pagas 4 pavos y de momento están disponibles Seto Caiba Biscuit Krieger y All Might esos 3 a 4 pavos y los siguientes también valdrán 4 pavos si que hay un character pass que incluye estos personajes a medida que vayan saliendo por 30 euros lo que supondría un ahorro de alrededor de 6 euros como si te regalaran 2 personajes a como sería si te los compraras por separado pero me cago en la leche es demasiado 4 pavos cada personaje y tenías 9 previstos es decir la semana siguiente de que lances el juego en el código la gente lo mira y te ve que tenías preparados 9 DLCs 9 personajes es que es mucho es que a mi me parecen muchos personajes a mi me gustaría preguntarle a la gente del juego que ha hecho el juego que tiene pensado estos precios si hubieran quitado 2 o 3 o 4 personajes y solo tuviéramos 5 o 6 en vez de estos 9 si valdría menos a mi me da la sensación de que no habría que dividirlo los 30 habría que dividirlo entre los personajes que hay yo creo que el precio de por DLC si va a ser el mismo de todas maneras me parece muchos personajes yo es que veo estas cosas muy caro veo estas políticas he comprado ya el juego tío veo estas políticas de distribución y lo que me viene a la mente es que lo único que ha hecho Bandai Namco es crear un entorno donde poner unos ciertos campeones de salida y tenerlo preparado adaptado ya de salida a que vas a vender a 4 pavos nuevos campeones de hecho 9 veces pensando en ello sacas el juego pensando en ello es exprimirlo 100% no lo sé tío a mi donde estaban esos juegos que te pasabas el juego con 5 o 6 personajes y te daban a True Ogre y te daban a Ogre y te daban a Gon y te daban a 3 o 4 personajes pero tú porque te los ganabas y los conseguías o conseguías el traje del doctor este que se tiraba al suelo en el Tekken 4 o el Tekken 3 yo que sé cosas normales pero es que habrá personajes en DLC a mi me da mucha pereza este tema que es otro tema al final pero a mi el tema de que los videojuegos de pelea a día de hoy salgan con un plantel y que en el futuro yo pueda ser muy bueno pero que saquen un personaje mejor todavía que haya que pagar y que mucha gente lo pague y me pete en el culo porque llega un personaje chetao yo he pagado por el juego tío el plantel es suficiente es como como empezar una competición y a mitad de la competición que aparezcan y digan oye hay un nuevo competidor aquí en esta batalla de gallos es el sobrino del juez por ponerte un ejemplo yo a ver dice dice MMGSPR en el chatujo de 60 pavos y luego 30 euros en DLC XD sí y con con respeto a lo que dice Wewe yo he escuchado escucho de vez en cuando a la comunidad sobre todo de Dragon Ball FighterZ y cuando sacan un nuevo personaje que te tienes que comprar con un DLC ese personaje está automáticamente roto claro se convierte solo porque lo lanzan así se convierte en un tier mega ese y empieza a petar culos pero con todos los que han sacado la comunidad ¿y qué haces? es curioso porque la comunidad de fighting es más joder es que así se tienen que financiar pero mega huela puta está roto sí pero es rarísimo porque la comunidad o sea ya no la comunidad la gente que juega la gente que juega a fighting games son gente más madura por norma general o sea que no es un público destinado a comprar DLCs sí que es verdad que aprovechan el competitivo para que la gente diga coño es que como me estoy diciendo no me puedo quedar atrás y tampoco tú puedes quedar atrás tú imagínate a la gente de Sharin que no se compren los DLCs cómo vas a competir cómo vas a entrenar cómo vas a enseñar un buen contenido en streaming pues tienes que ir trayendo lo nuevo utilizar el equilibrio del juego para generarte más ventas es bastante sucio dice imagino que Just en el chat dice un juego que amplía personajes con el paso del tiempo eso no lo hemos visto nunca jamás ni en los fighting games ni nada no no eso existe desde hace muchos años pero es muy sucio sacar un personaje roto de salida para que la gente se lo compre y luego ya si eso equilibrarlo y no hablemos de que tengas pensado nueve personajes extra antes de lanzar el juego tío que te minean que te minean los datos y te encuentran nueve DLCs hostia es un poco es un poco de que hazte lo plantear dos o tres personajes a lo largo de la vida del juego de la vida del juego oye pues también lo entiendo pero nueve PJs es locura era una plataforma de venta de DLCs y punto ya lo tienes pasemos a la siguiente noticia me ha gustado me gusta lo que dicen desde Cyberpunk Cyberpunk 2077 contará con religiones reales y no teme crear polémica en una entrevista a Game Watcher desde CD Projekt Red han dejado claro sus intenciones en Cyberpunk 2077 no vamos a evitar ningún tema incluso si estos pueden ofender la sensibilidad de algunos nuestra visión de Cyberpunk no es la de describir un mundo alternativo sino todo lo contrario vamos a recrear la continuidad de nuestro mundo algunas cosas lucirán igual que en nuestra realidad por ejemplo el cristianismo estará presente en el juego e incluso tendrá su propia facción no ofreceremos una visión descriptiva sino valorativa no estamos aquí para decir si algo está bien o mal me gusta me gusta que le echen cojones me gusta a ver Mikael yo esto lo veo tan simple como este es mi producto y me lo follo cuando quiero así de fácil solo que CD Projekt ha sido inteligente en decirlo en dejarlo claro antes de lanzar el producto porque otros lanzan el producto venden más o venden menos y ya quizás se vean un poco obligados a recoger cable o a no poder hablar porque ya has vendido mucho pero ahora antes de que salga el juego oye chicos nuestro producto es nuestro y ya está no vamos a intentar ofender a nadie ni vamos a tal es nuestro juego y al que le guste bien y al que no que se pegue una vuelta ya está genial dice Sismay Multipass en el chat robo Jesús molaría robo Jesús molaría un robo Jesús ahí machacando enemigos con tus rayos sagrados ay la mitología al final cuanto más personal y más entre comillas diría underground y mira que es un triple A pero no es lo mismo un juego quizás rollo cyberpunk que un juego más pensado a todos los públicos que tiene que llevarse más cuidadito a la hora de a la hora de hablar dice Gory May en el chat Jesús con dos metralletas es que sería la hostia en un tanque repartiendo metralletas pero de plasma repartiendo amor a los semejantes sería la hostia pasemos a la siguiente noticia Megaman X Dive presenta su primer trailer y detalles Capcom ha anunciado Megaman X Dive una nueva entrega de la franquicia que se estrenará en móviles este año de momento no sabemos si el título será un juego completo o se apostará por un modelo free to play lo único que tenemos es un escueto trailer que nos llega de la mano de Capcom Taiwan son 15 segunditos obviamente es un juego de móvil así que pues bueno lo vais a ver acojonante ay dios mío pobre Megaman aquí has quedado reducido tío parece que es un juego de estos de que te vienen hordas y vas pegando palos y tienes las habilidades en una esquina del móvil no parece que vaya a ser otra cosa pero con Megaman y seguramente aprovechando Megaman aprovecharás algún tipo de de loot o algún tipo de algo para sacar dinero si tienes franquicias para sacar más dinero de la cuenta si tienes franquicias que pegaron en los 90 y ahora mismo ya los juegos de móvil muchos y sobre todo la moda indie son muchas plataformas o muchos yo que sé metoditanias o todo lo que quieras si tú tienes una franquicia que pegó en los 90 la gente se acuerda de ella hay que sacar una versión para móvil que no me entere yo de que no tiene Megaman una versión para móvil sabes que pasa Micael que ojalá ojalá de esta noticia pudiéramos hablar más en profundidad pero al final a mí me da la sensación que no deja de ser un juego más para el montón para el montón de juegos que hay de móvil que parece eso un foso y el problema no es que hay un montón de juegos de móvil es que parece que salen en serie parece que no tienen casi personalidad y que están todos muy fijados al género al que quieren pertenecer entonces pues vale si es un juego de ese estilo pues tenéis 600 más solo que ahora habrá otro pero de Megaman claro si es que es un juego de móvil es que te lo digo de verdad me hace gracia que la cantidad de 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 juegos que se están pasando que tuvieron éxito y están sacando sus versiones para móvil porque el móvil es el futuro y hay que sacar claro lo tienes a mano y a mano tienes tu tu rinconcito de nostalgia tienes ahí tu cosita tu Sonic tu Mario tu no sé qué y ahora pues toca Megaman solo que los Mario y Sonic y no sé qué pues han sido una puta mierda o Pokémon por ejemplo vale pasemos a la siguiente noticia porque es una buena noticia Kill Squad debuta en Steam con gran éxito os acordáis que la semana pasada os hablamos de Kill Squad el action RPG de los españoles de Novarama se estrenó el martes pasado en Early Access en Steam y está gozando de un gran 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 éxito en su estreno ocupa la primera posición entre los videojuegos más vendidos de Steam que de puta madre tío que de puta madre el director del juego Dani Sánchez Crespo ha mostrado su sorpresa y alegría en unas declaraciones estamos extremadamente emocionados y honrados por la recepción que Kill Squad ha tenido hasta la fecha que está más allá de nuestras expectativas más alocadas estamos muy agradecidos con nuestra comunidad por el apoyo que ha recibido el Early Access del videojuego y por formar parte de la futura expansión del universo Kill Squad las opiniones de los jugadores son esenciales para mejorar la experiencia y nos ayudará a sacar todo el potencial de este RPG de acción de momento solo está disponible en Steam pero tiene previsto su lanzamiento en consolas a lo largo del año que viene por si no sabéis que juego es si no recordáis que hablamos el lunes pasado hablamos de él os voy a poner otra vez el trailer de un minutito porque es que es que lo está petando en Steam lo está petando en Steam y es de unos españoles así que no sé qué cojones no sé qué cojones hacéis que no estéis jugándolo voy a poner y es de unos españoles y es de unos españoles ahí lo tenéis el trailer un estudio español un action RPG que tiene muy buena pinta y está arrasando en early access me cago en la puta estoy haciendo una cosa que es mandar un tweet a un tal arroba dani tatatal hola arroba dani estamos viendo kinesquad en full hp y me alegra mucho que lo esté que como lo está petando en Steam te gustaría te gustaría venir un día al programa para que hablemos del juego tuitear tuitear pues sabéis es suerte si se viniera estaría muy guay estaría muy guay porque es que lo están petando de verdad lo están petando pero tela y se lo merecen porque el juego visualmente se ve increíble me dice Juste en el chat oye decirle a Micael que tiene clave para analizar Wolfenstein New Blood ojo ojo será cuestión de analizarlo ojito bien bien Juste me gustan tus intervenciones en el chat me gustan le das le das color al chat me gusta me gusta pasemos a la siguiente noticia otro juego español Black Sad Under the Skin se retrasa unas semanas y presenta un making of os explico Black Sad Under the Skin la aventura no desarrollada entre Péndulo Studios y Microids y distribuida por esta última se ha retrasado del 26 de septiembre al 5 de noviembre el título está basado en la premiada serie de historietas creada por Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido ambientada en el más puro cine negro tal como podemos ver en la primera parte de su making of los desarrolladores esperan respetar su universo y replicar de la forma más exacta posible su mundo el título llegará a PC a PS4 a Xbox One y a Switch como hemos dicho el 5 de noviembre e incluirá voces y textos en castellano los que no os acordéis de Péndulo Studios Péndulo Studios es una desarrolladora española que hace aventuras gráficas empezó con Igor Objetivo Uyco Cajonia creo que era luego ya tuvo mucha más fama con Hollywood Monsters luego hizo los Runaway tienen experiencia en esto y han decidido adaptar estas historietas de Black Sad de Juan Díaz Canales y Juan Guarnido os voy a poner un trailer para que os hagáis una idea de lo que podemos esperar de este juegazo de este juegazo a los que os gusten las aventuras gráficas y más en un estilo noir como el del título lo vais a disfrutar vamos allá I just hope you prove your professional worth before the day is over my job find Bobby Yale a rising star from Joe Dunn's boxing gym if you find Yale and he fights I'll be able to pay you whatever you ask for I confess the idea of a good old missing person investigation raised my spirits but my excitement was about to be put out like a cigarette and my morale put to the test you're a good man Blackside a simple exchange of information if I wish to complete my job shortcuts existed in the crime world but did I really want to go down the path that put men behind bars I'm gonna kill you I can't figure out how I'm still here esa fecha no la correcta porque ya os digo que se ha retrasado hasta hasta noviembre detective pocacchu dice dice rio que Blackside mola un montón poca broma sí que he visto que es una serie vamos a parar un momento vamos a estar por lo menos 20 minutos más oye el de la cuenta de Sponmaníacos te conoces el Discord por qué no te vienes y hablamos un ratillo pero déjalo que está de vacaciones el pobre hombre pero esto también es vacaciones bueno yo lo meto en un brete si quiere aparecer aquí estamos déjalo que está de vacaciones déjalo que disfrutes déjalo que camere como el camela y bueno ya habéis visto nuevo juego de Pendulo Studios si está la mitad de bien que dicen que están las historietas de Blackside puede ser acojonante sí que parece que tiene un formato quizá estilo de Breaking Bad digo de Breaking Bad perdón The Walking Dead es estilo de aventura gráfica parece que tenga algo así no he podido ver mucho de las mecánicas pero tiene buena pinta ojalá ya digo la mitad de bien que de lo que están las las novelas pasamos a la siguiente noticia libera un nuevo vídeo con gameplay multijugador de Call of Duty Modern Warfare a ver resulta que la semana pasada Infinity War presentó el modo Gunfight del nuevo Call of Duty pero quedaron algo decepcionados por la recención del público por esta razón la desarrolladora ha liberado un nuevo trailer con material editado de este modo de juego donde dos parejas compiten por eliminarse mutuamente y alcanzar el límite de victorias como dice Infinity War ustedes lo pidieron nosotros escuchamos capturado en 4K en una Playstation Pro nos emociona compartir material jugable puro de Gunfight el nuevo modo multijugador acelerado en espacios cerrados 2 vs 2 que llegará a Call of Duty Modern Warfare yo he visto no lo voy a poner entero porque son como 5 minutos he visto el vídeo y no sé si es un quiero y no puedo de quizá algunas bases del CSGO pero bueno jugad por vosotros mismos no lo voy a poner con una escopeta puedes irte a la mierda con la buena escopeta vete a la mierda vaya manera de enseñarme un modo no hay dios que juegue con una escopeta como ya he dicho es un video editado y juega con todas las armas entonces lo perdono parece que quiera optar más por ya digo que no soy un gran jugador de CSGO no he jugado mucho pero como que quiera hacer algo así quizá orientado más al competitivo no lo sé ¿sabes para qué estoy viendo esto? para calentar tío yo es que veo que está jugando con un padre y me pongo de mala hostia bueno pero al final es lo que hay sobre todo estos Call of Duty que están pensados para jugar en consola pero bueno yo lo estoy viendo un modito un poco para calentar lo que jugaría Reckless o Faker entre partida y partida un par de tiros y a tomar por culo no sé no sé cómo puede llegar a triunfar hay que ponerse en la mentalidad en la mentalidad Call of Duty los Call of Duty ya son juegos de por sí rápidos no creo que sean juegos que digas hoy no voy a jugar que me tiro quizá 40 minutos en una partida o 20 largos con 10 minutillos en un duelo por equipos 8, 7 en un duelo a muerte yo creo que lo tienes completo entonces no sé para qué servirá este modo más que para publicitar que algo parece nuevo en este Call of Duty yo creo que va por ahí se están esforzando mucho en eso se están esforzando en dar la impresión de que es un juego dirigido no solo al nuevo plantel de jugadores de tierna edad que suelen tener los Call of Duty sino también a los veteranos de que quiere ofrecer algo más de que han cambiado el motográfico no lo sé no lo sé no lo sé al final Call of Duty siempre va a ser éxito y cuando no es éxito sigue siendo éxito pero claro lo comparan con otros títulos y no sé cómo funcionará al final es una reformulación de una reformulación del Call of Duty vuelve a tener modo campaña si no me equivoco ¿verdad Micael? entonces quizá simplemente sea añadir contenido y a lo mejor puede ser un modo al que no juegue nadie yo recuerdo cuando empezaron a meter el modo de las chapas que metieron punto caliente y todo ese tipo de cosas que eso triunfaba y que estaba muy bien en el modo de Warfare 3 hace 8 años claro ahí está ahora temas de Gunfight pues no lo sé lo que sí que espero es que nos metan un modo Battle Royale porque yo creo que es de este color un poco dice Slime096 en el chat que he cambiado hasta Rainbow Six sí da la sensación de de muchos juegos a ver yo te digo una cosa es que a día de hoy si tienes que fijarte en algún juego de shooter y quieres darle vida al videojuego yo creo que un juego al que fijarte es Rainbow Six que empezó un poco flojito empezó un poco sin público pero ha ido creciendo y cada vez más y ha ido cuidando a la gente o sea eso es lo que tiene los juegos como servicio que empiezan de una manera pero luego le meten contenido y luego dicen no mira ahora cómo está el juego ya pero salió era una puta mierda ya pero mira cómo está ahora el juego anda vete a tomar sí vale pero la pena es cuando sacas continuaciones si al final haces lo de Rainbow Six habrá gente que se meta o que por lo menos juegue los fines de semana que tenga que jueguen gratis pero con otros juegos tienes que llevarte cuidado porque como pretendas meter actualizaciones o sea pretendas meter hacer otro juego una continuación qué servicio va a querer la gente ¿sabes lo que quiero decir? sí bueno ya veremos cómo se las apañan vamos a la última noticia del día la he traído porque se me moría de la risa Turok Escape from Lost Valley para esto hemos quedado el próximo 25 de julio lo que es este jueves llegará a PC Turok Escape from Lost Valley resultado de un proyecto de Universal Studios Interactive Entertainment basado en intentar darle salida a videojuegos basados en sus licencias entre las que se encuentran Turok Regreso al Futuro Battlestar Galactica Voltron o Tiburón el título está siendo desarrollado por Pillow Peak Games creadores del juego de lucha Fightis y que poco tiene que ver con el estilo shooter de la saga original ya que se trata de un juego de acción y aventura en perspectiva isométrica con un diseño de lo más mono os lo voy a poner porque todo acaté los cojones para esto ha quedado la franquicia Turok señores para esto ha quedado quién te ha visto y quién te ve vamos allá mi madre para esto hemos quedado Turok con lo que tú has sido pues yo te digo una cosa cuando hablamos de que es un Turok sí que da un poco de pena decir coño podrías haber evolucionado y tener un puto triple A en esta época de una saga mítica pero a ver quién es el guapo que dice que no se ve bien porque tiene una personalidad y se nota que a ver había un bicho el bicho ese que arrastraba entre columnas ya dejaba ver que los enemigos van a tener cierto cierto patrón y que vas a tener que currártelo un poquito entonces yo que sé no lo veo mal págame el kindle dice el cabrón ahora mismo en directo lo que tú digas nano pero de verdad sí sí da pena da pena con lo que tú has sido nano con esos me acuerdo del Turok 1 que estaba en Nintendo 74 y empecé con esa niebla a dos metros que no veías un carajo tenía buenos gráficos pero claro porque limitaba la distancia de dibujado y decías coño está guay el Turok pero esto nos pasa que en casa tuvimos uno creo que era pues matar bichos rollo como un Doom y cosas así si no recuerdo mal era como dinosaurios era algo muy 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 típico sí era con dinosaurios pregunta Río G22 en el chat ¿va a ser exclusivo de la Epic? no está en Steam ya listos para que pasado mañana salga a la venta y lo pete spoiler no y ahora vamos a hablar de algunos de algunos comentarios vamos a de vez en cuando si lo podemos hacer diario diario vamos a hablar de algunos comentarios que nos ponen en los vídeos de YouTube a mí me ha gustado personalmente este de ayer en el que deja una frase muy buena Omega Full Booster que hablando sobre sobre pues hablamos ayer de cómo E había perdido las acciones de ella habían perdido valor cuando se deshubo que la Juventus había firmado en exclusiva con Konami y demás y dice si la inversión real en desarrollar nuevas tecnologías mejorar el rendimiento de los trabajadores con incentivos menos horas de trabajo o mejores áreas de trabajo o investigaciones de mercado decentes pues muy bien no van a ir las cosas dice usted que quites la canción o te cortan el programa quítase canción o te cortan el programa coño si esta canción bueno los días anteriores la hemos tenido también y esta esta la puedo poner y usted o tampoco esta también es de persona ah vale ah vale que es la versión de 40 segundos nada ok bueno pues 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 continúo dice dice Omega Full Booster dice dice igual dice el 55% de las ganancias van a los accionistas que quedan realmente mejor que quedan que quedan realmente para mejorar la industria Pokémon Espada y Escudo es el ejemplo perfecto de ello en fin igual dramaticé más de lo necesario si básicamente los accionistas o son la fuente si los tienes contentos vas a tener los contentos vas a tener pues el resto de ingresos y demás contentos y si no se te van a ir un poco a la mierda y otro comentario que me ha gustado por su frase es de Iros de Marzo dice yo soy consumidor de PES sufro las exclusivas de FIFA de verdad que disfruto más el PRO y me daría igual que todo fuera ficticio e imagino que no somos suficientes consumidores para basar en eso un modelo de negocio y dice al final los consumidores somos responsables alimentamos las malas praxis la clave es entender que en este mundo nuestra trinchera es nuestro carro de la compra y dice siento no poder referir al autor de esa frase solo aclarar que no es mía y me ha gustado mucho esa frase la de que la de que los consumidores nuestra trinchera es el carro de la compra y que no hay que alimentar las malas praxis me ha encantado ese comentario eso es verdad pero de todas maneras en temas de de juegos no de deporte en juegos de fútbol en mi época de chaval el del PRO 2 al PRO 8 que son muchos años si haces cuentas te sale te sale te salen muchos años de la misma saga pero era igual de era igual de cutre y tenía los mismos nombres prácticamente que siempre y no tuvo prácticamente licencias y triunfó porque eran mejor a la hora de jugarlo que FIFA o sea yo creo que lo de FIFA y la Juve al final es un poco una anécdota cuando en septiembre salga el FIFA la gente no va a pensarse si se compra el FIFA porque no está la Juve y menos aquí y menos aquí en España y en Italia también lo dudo ahora si empiezas a sumar alicientes esto sí que es verdad si empiezas a sumar alicientes para que te fijes en el vecino entonces a lo mejor sí que empiezas a mostrar comparativa pero coño el PRO lleva mucho tiempo que es que no tiene nada que hacer y que el juego dentro de que el FIFA es súper arcade el PRO es muchas veces muy ortopédico muy ortopédico entonces no voy a hablar más del tema porque ya hablamos largo y tendido ayer tenéis el problemita en YouTube y solo me gustaría resaltar que ayer ya anunciamos que estaban subidos a Spotify los programas de iVoox o sea estaban subidos los programas a Spotify y a iVoox y que lo íbamos a hacer diariamente también y hubo mucha gente que nos dijo que lo escuchaban mientras trabajaban escuchaban el programa en YouTube o algunos también en iVoox y en Spotify mientras trabajaban por ejemplo tenemos a a Radalai Lantares que dice es genial escucharlo mientras se trabaja Sergio Francés dice yo soy de los que lo tiene de fondo mientras trabajo Savepik dice yo también los escucho de fondo mientras trabajo está muy guay me mola eso de que la gente igual no accede al directo pero sí que no sí que pues están habituados a pues en las largas jornadas del trabajo esa puta mierda que tenemos que hacer todos para comprar comida todos los nombres que has dicho la gente la gente se ponga el programita y se alegre si le alegramos las jornadas laborales oye bienvenidos poco o sea todas las personas que has dicho hijos míos es verdad a mí la gente pues eso que lo toma como costumbre que está haciendo otras cosas que sí que suele hacer diariamente para entretenerse y de fondo su full hp pues como qué ejemplo ponerte yo como cuando llegan los sábados y yo me pongo mi nadie sabe nada por ejemplo que es algo fijo que hago siempre pues llega tu full hp y te lo pones yo eso vamos crear costumbre es lo más grande que hay así que gracias nos dice Rydian en el chat yo aquí mientras trabajo oye pues me alegro de que te pongas mientras mientras trabajas y si además esta semana sin más de tranqui siendo dos que si podemos discutir más podemos discutir menos o o podemos tener diferente opinión pero ya siendo tres sí que sí que se provocaría un poco más la gresca y un poquito más la discusión entonces ahora está la cosa un poco más calmada decía bueno la semana que viene la semana que viene también va a estar calmada porque yo me voy no jodas sí yo me voy de lunes a jueves ostras está guay esta manía que tenéis los justes de comentar las cosas en directo está muy guay y además queda muy bien de lado del espectador queda muy bien ay mira me acabo de entrar a la vez que los otros me cago no no dice el otro se va de vacaciones no me voy de vacaciones me voy de viaje hice de vacaciones es que te las paguen hice de vacaciones es que te las paguen a mí no me las paga nadie me lo pago yo cómo han cambiado las tornas cómo han cambiado las tornas me acuerdo cuando justes haciendo días por maníacos y la gente le dice que te vas a ir de vacaciones y no trabajas y ahora él está de vacaciones desde el chat y está flameando a los que hacen el programa me encanta para que no tiene vergüenza ha venido de Mallorca y no tiene vergüenza vete a saber que estuvo haciendo con trayita por ahí cómo cambian las tornas madre mía pero no no de vacaciones nada vacaciones es cuando te vas y te lo pagan yo me voy de viaje yo cuando vuelva el dinero que me gaste no lo recupero pues eso hasta aquí el programa de hoy muchísimas gracias por venir al directo y a todos aquellos que lo estéis viendo en reprodacast o lo estéis viendo en youtube o en Spotify o en iVox también muchas gracias por contar con nosotros para informaros de la actualidad viendo los vídeos chocos él ha sido arroba weweicon ahí está y yo soy arroba ggmicael seguidnos en twitter para darnos feedback positivo o negativo por favor si vais a ver el vídeo en youtube pues un like un me gusta y si os suscribís ya sería la leche y nos vemos mañana aquí a las 11 a la misma hora en full hp y os voy a dejar pues con con quien nos tengo que dejar me duele pero os tengo que dejar con quien os tengo que dejar wewe hombre con el con el gran con el único con el igualable cojiman joder cojim con el Gracias.